Este sábado se le paga todo. ¿Este sábado? Se acabó el trabajo. Compadre, usted me dijo que acá no iba a terminar el trabajo, que había bastante trabajo. Porque yo no soy el patrón. Juana no hubiera venido sin... Yo también soy contratado. Yo también me quedo en el aire. Yo lo que quisiera ahora es conseguir un cuarto nomás. ¿Cuarto? ¿A dónde vas a conseguir cuarto tan caro como esta? ¿Ah? Un cuartito, el más chico te vale más de lo que ganas en un mes. Yo escuché en la radio, dice que... ...el gobierno está haciendo casa de... ...interés social. Esa... ...esa podemos aprovechar. Y le vas a creer al gobierno, compadre. Esas casas no son para los pobres. Cosa seria, está diciendo. Pasado mañana, por Villa El Salvador, hay una toma de tierras. ¿De invasión? Una invasión, sí. A Villa El Salvador queda muy lejos. Entonces mejor será regresar, caramba. ¿Regresar? ¿A dónde vamos a regresar, Jacinto? ¿A dónde? ¿A quién era, pues? ¿Dónde va a ser? La chacra no da para comer para tantos. Apenas para los viejitos. Vamos a regresar. ¿Para qué? Acá es peor, pues. Es pura arena. Puro... ...puro sin luz, sin agua. No crecen ni árboles, nada. Yo no voy a regresar. ¿Quieres que tus hijos se mueran? Que no estudien, que sean como tú, andando de un trabajo a otro. Así nomás. Es que allá podemos tener siquiera cualquier cosita. Acá... ...acá ni árbol crece. Hay no hay agua. Acá es diferente. Tienes que escuchar al compadre, Jacinto. La tierra sin luz, sin agua, es tierra.